Soy Remor Dosain, estoy adentro de un cubo de acero. Estas son horas muertas y ya nada me hará responsable. Estas son horas muertas. Estas son horas muertas. Vivo entre tinieblas y silencios y un dolor que va creciendo a ti. Soy como una cáscara de hombre que en su soledad vacío está. La angustia es acostumbre cruel, veneno de alma y bien. Estas son horas muertas. ¿Qué he hecho yo de mi vida? Mis dientes parecen haber masticado el limón. Tengo esta ansiedad de una existencia cuyo mañana fuera distinto. ¿Qué alma me pertenece? ¿La deje de un lacayo que deambula por esta atmósfera mugrienta? Tenso al caminar entre los bares y tranvías, vida que desangra entre las calles y macros. Miren a mí esta angustia como alfombra que me arrastra, me obsesiona, no detiene su correr. Odio que se trama entre rufianes y listas, sordido presente que me acusia, que me asola. Ya no habrá destino solo el sino de esta logia, ya no habrá milagro que me pueda aguarecer. Después me irá buscar por las noches, dolerme así en mi rostro el reproche. ¡Gracias! 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 A otro lado del mundo para amar Esa se va Como el sol tras las nubes para estar Esa se va Y él sabe bien Que este sueño encendido quedará Y él sabe bien Que este tiempo perdido no volverá Viajaré Eterno Y al caer Con tu nombre despierto Un immenso mare Te esperará Para guiar Tu vida enterar Válida 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 Amanece en los senderos de Temperley Remo avanza por ellos bordeando una vereda rota junto a las quintas Veo un árbol, se sube a una rama y se asoma por entre las hojas fojadas La calle, allá abajo sigue su declive hacia el sinfín Me mira, lo veo Paisajes bañados de sol Meciéndome despacio en los árboles donde estoy Y te busqué Desiertos tan tristes sin voz Queriendote en palabras, mirada y rubor Y te soñé Y te busqué a través De jardines canallas Rodé y logré Que el amor, el deseo me abrume Esta oscuridad era una casa familiar Y allí perdía las nociones de vivir común Cerraba los ojos Y entraba en su ardiente negrura Y allí perdía las nociones de los árboles llenarme al sol de la casa negra Soy tan ajeno a mí, miserable y triste Nadie me expulsará de este universo ardiente Yo me aniquilaré, me masturbaré Y un pasaje es que traen gozos obseños Ay, Dios malos me dan besos en la boca Me dieron fornicar y hablo en mi interior Yo cruzaré el umbral de la casa negra Y aunque me quedaré con aquel deseo Vamos a decirles que en ese abismo odioso Por el que asesiné, más amé y luché Y un traurines, placeres clandestinos Voy a hablar sin parar Para testiguar, para testiguar Para hacerles ver que yo aún no he muerto No he muerto No he muerto No he muerto No, 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 no No he muerto No he muerto Vine a ser el inventor de la esperanza El superhombre sin miedo ni angustia Como si anduviera caminando encima de las nubes No existo O existo dentro de una farsa Cansado de volver aquí Se me van los sentidos Fui Llevado hacia otro lado ya sin fe Y puedo al cielo alterar Soy Pecado que vino a romper El vínculo con Dios Y En esta farsa me envolví Por mi sombrío pasado Por mi sombrío 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 Juntando penas Que apenas son mis obras Un loco Un loco Un loco vuelve en tres Y ella une en la de silla Me besa y me rescata La rosa en piel de cobre La rosa en piel de cobre Se abre y se agiganta Oh 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 El amor refrenado El amor lascivo, ese que apretaba la garganta por el vértigo de quererla Y a pesar de que jamás la había besado El amor de quien se deja llevar la mujer en sus barbas Hay una ciudad en donde existe el amor Hay una ciudad por fin En donde las rosas ataviadas de cobre Florecen y perduran Yo vivo en una ciudad Donde las rosas no tienen espinas Y las doncellas de oro en la esquina Te llaman desde un sofá Su perfume te embriaga la piel Y un lacayo te abriga tus pies No hay taures ni más desdichas No hay abismos ni avidez Yo vivo en una ciudad Donde los besos se vuelven salobres Y las rosas se visten de cobres Y Elsa me viene a buscar Ya no hay sombras que cubran mi ser Pues su rostro he vuelto a ver Ciudad que enciende sus esplendores Zapatos blancos, traje y collar Soy yo soncito, yo que he venido Tu calle oscura, bien alumbrada Aquella tarde, aquella luna Corte los lazos del capitán Como te dije esa noche amarga Remo, espérame, tu Elsa vendrá De esta inmensa ciudad Guardé el perfume del beso en su mano Quedó flotando en la espera Un milagro de su regreso al hogar Te reconozco al final Elsa sos vos, te he extrañado Remo, aquí estoy, te acordás Fue mi promesa Mi amor Me hancha Dos, tres, pa Música Yo nunca te he pedido que me nombres Ni se ha perdido todo en el olvido Tu amor en la locura de tus noches Que yo guarde en las sombras del exilio En las mañanas respiraba tu aire Y así purga en mi vida tu castigo En la tristeza de no haberte ido Soncito vos conmigo Contigo yo Música 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 Música